Bueno, somos del colegio 728, ahí del barrio sur. La verdad que, bueno, muy lindo el día, pasamos un día de golf, para que los chicos conozcan un poco lo que es el lugar y, bueno, lo que es el juego en sí. Así que, bueno, la verdad que muy, muy, muy linda, muy linda mañana. Bueno, te tocó hacer las prácticas, ¿no?, como para enseñarles. Sí, yo actualmente trabajo en el club de golf, yo soy profesor acá del club de golf, y paralelo también trabajo con la municipalidad, hacemos todo lo que es en invierno, hacemos todo lo que es inclusión, con el barrio Pujol, la escuela uno también municipal. Este, y bueno, también trabajo en la escuela 728, estoy como profe ahí en la 728, y surgió la idea de hacerlo como taller, pasar un día diferente, sacar la playa y venir acá al club, y la verdad que una predisposición muy buena de la parte de la gente de la MUNI, como también los profes que están en la colonia, así que la pasamos bárbaro. Lautaro. Lautaro, ¿qué aprendiste hoy? Jugar a... Al golf. Al golf. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. Bueno, vimos adultos mayores también ayudando. Sí, yo trabajo con adultos mayores, ya hace un año más o menos, tuve la oportunidad, yo estoy con ellos todos los días, y bueno, les propuse si querían venir a darme una mano, y la verdad que se coparon todos, así que nada, muy lindo, muy ameno. ¿Cómo siguen las actividades? Y la actividad con referido a qué, a la colonia, bueno, queda una semana, se terminó la segunda, esta es la primera, o sea, la segunda quincena, es la primera semana, queda una semana más, nosotros estamos cerquita de la playa, así que disponemos de ir caminando, nada, la verdad que la colonia es muy linda, muy concurrido también ahí en la 728, así que la verdad que muy ameno. Yo creo que la 728 es la mejor colonia que hay y lo disfruté, además golf creo que es uno de los deportes que más me gustaron, y me enseñaron bien. ¿Qué tal es la colonia de vacaciones? Es muy buena, vamos a la playa todos los días, pase lo que pase, a veces no nos metemos el agua, pero hacemos escalamientos, pero algo hacemos todo el día y nos divertimos un montón. Y vinieron 110 chicos, los separé por cuatro lugares, por cuatro sectores, que la verdad que son mucho una multitud, cuesta por ahí entretenerlos un tiempo, pero la verdad que creo que salió lindo, se divirtieron, a lo último demuestré un poquito de lo que es los pegar, para arriba, para abajo, para los costados, y eso como para que disfruten un poquito de conocer, mejor dicho, lo que es el deporte y todo eso. Selene. Selene, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿De la escuela? Siete, veintiocho. Bueno, ¿te gustó lo que hiciste hoy? Sí. ¿Qué aprendiste? Jugar al golf. ¿Cómo es tu nombre? Morena. Morena, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Cómo lo pasaste? Bien. La colonia es algo muy lindo, los chicos la pasan muy bien y son cuatro horas, de los cuales por ahí salen un poquito de lo cotidiano, estar con los padres, bueno, disfrutan mucho en la playa, hacemos muchos juegos, cantamos, hacemos obras de teatro, nada, la verdad que la pasamos muy bien. Chao, 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 chao.